Lo está muy, muy, muy feo. No pude jugar al padel, estoy de pésimo humor, Marcelo. Ah, era por eso. Bueno, te aviso que llueve desde el viernes pasado. Sí, pero igual te lo dije, ya el viernes pasado les aviso a mis compañeros. Así que bueno. Para mí es una instancia dramática. Vos no pudiste jugar al golf, nada, ¿no? Nada, no. Qué terrible, qué terrible. No solamente eso, ¿no? La lluvia es la oscuridad, las nubes, el viento. Sí, terrible. Es un fenómeno inaceptable. Inaceptable. Y la cantidad de cosas que pasaron, Marcelo, este fin de semana, por Dios, por Dios. No, no, lo único importante es que se separó Milei, ¿qué pasaron? ¿Otras cosas más? Sí, sí, bueno. Ah, ¿hubo otras cosas? Sí, sí. Es un poco para ponerle un poco de humor. Para ponerle un poco de humor, fue terrible lo de Irán y Israel, después lo vamos a hablar, obviamente, ¿no? Pero bueno, ¿viste que se separó el jabo? Terrible. Mira. Terrible. ¿Usted, Luis Ventura, tiene información de esa separación? ¿Sabe lo que pasó? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola, Luis. Conmovidos. Muy buen lunes. Bueno, aparentemente lo que sucedió es que en el viaje allá, cuando se encontraron en Miami, ahí hubo una especie de cruce. Ah. Sí, sí, sí. Porque viste que hay muchas filmaciones de muchos periodistas allá. Cuando está la comitiva, viste que Fátima va atrás. Sí. Viste como que él empieza a ir adelante y Fátima va atrás. En business. Aparentemente, según la información que yo tengo, esto no está chequeado, pero lo tiro igual al aire. No va a ser la primera vez, ¿no? Lo que ella pidió era ir de la mano, del brazo, al lado de él. Mirá vos. Ah. Como la primera dama. Y Karina dijo, no, vas atrás. Y ahí... Desinformación. Ok. Y ahí empezaron los chispazos. Ah, mirá. Ella quería ir de la mano. Vos querés estar por encima del presidente, vos querés un cartel arriba, qué sé yo. Empezó. Ah, mirá. Es raro que lo hayan blanqueado, ¿no? Que hayan blanqueado una separación. ¿Por qué? Porque no hubiera seguido así. Porque está bien. No, no digo que esté mal. Me sorprende. En general viste que los presidentes se manejan en un halo de secreto. Que están meses saliendo con alguien y no se sabe, y meses separados y tampoco se sabe. Marcelo, ¿cuántas veces un presidente se separó? Menem no se separó de Zulema Joma, Marcelo. Sí, modo bastante vistoso. Sacó a los sillazos. Con la Fuerza Aérea lo sacó. Con la Fuerza Aérea, no me acuerdo. El brigadier Antonieti. Ah, bueno, pero en ese caso Zulema vivía con el presidente, el olivo, y era un matrimonio. Esto era un noviazgo. Era un noviazgo. Vos sabés que en las redes sociales le están buscando novio a Javier Milaida. ¿Novio? Novia. Ah, novia, novia. Novia, novia, lo que sea, lo que le guste, no sé. Sí, sí. Los libertarios tienen un nombre ya. Sí, totalmente. ¿Saben quién? Una presidenta, una jefa. Ojo. Una jefa de Estado. ¿De dónde? De Italia. Muy bien, Willy. Bueno, es lo que he visto en las redes. Sí, sí, sí. Por esa foto, digamos, que aparece en Milay con la señora Meloni. Donde hay mucha piel. Con la señora Meloni. Hay piel, hay piel, hay piel. Con Georgia Meloni. Me parece que... ¿Vos decís que no? No, no lo sé. ¿Estás casada? ¿Sabemos algo de la vida de esta mujer? No, no nos importa. Sería bueno porque lo mantenés a distancia. Claro. Sí. Atentí con esto, ¿eh? La primera ministra... Perdón. Sí. Giorgia Meloni se separó de su esposo... No. Bueno. ...tras la discusión de audios íntimos. ¿Cuándo? 20 de octubre de 2023. Es el momento justo, ¿eh? Octubre de 2023. Meloni está separada. Y Milley está separado. Ay, qué momento. Marcelo. Está todo dado, ¿no? Bueno, también se separó hace poco Justin Trudeau. ¿Qué estás insinuando? No, nada. Está bueno Justin, ¿eh? Sí. Rico guacho. Rico guacho. No, digo para la Meloni, digamos. Ah. Que no son dos y no son tres los presidentes disponibles, ¿no? A mí me gusta la pareja Milley... ¿Quién sería el tercero? Meloni. Suena bien, ¿no? Suena bien. Sí. Viste que había como un feeling, ¿no? Había como algo en esos encuentros. Yo creo que hubo algún ruido ahí, me parece, por ahí adentro. Pero por favor. No, 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 no. Estoy diciendo información que me contaron, ¿eh? Yo ni la tiene también. Ahora, por algún ruiderio. ¿Por qué no nos fijamos en la gente de La Libertad Avanza? Que también realmente es como un casting de Gran Hermano, ¿no? Porque tenemos Lilia Lemoyne. Todas lindas, ¿viste? Juliana Santillán. Todas las diputadas. Marcela Pagano. Sí, sí, es verdad. ¿Por qué no observamos ahí también? ¿Vos qué estás queriendo decir? Bueno, no sé. ¿Va por el lado de Lemoyne? Bueno, puede ser. Qué fuerte. Hay muchas mujeres bonitas, sí, ¿verdad? Sí, pará. Pero vos, no, pero decílo. ¿Qué pasa, Abueli? No digo para Luis Ventura. Raro que vos seas tan timorato. No, no, no. Pero me parece que puede ir por ahí la cosa. Están abiertas todas las puntas. Puede ir por ahí, ¿eh? No miremos tanto al exterior. Por ahí se da algo interno. Ah, mirá vos. ¿Te acordás que antes de las elecciones? Sí, me recuerdo. Hubo una entrevista con Amalia y Yushito González. Sí, cómo lo acuerdo. Y Yushito medio que le hablaba... Hubo un beboteo. Hubo un beboteo. Bueno, eso lo decís vos. Bueno, por eso. Eso lo decís vos. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Bueno, y ahí se pudrió todo. A mí me dijeron que estaba celosa de Meloni, Fátima. En serio. Lucas tiene la... O sea, que vos decís que cuando yo iba a caer un rudito había algo de verdad. Sí. Creo que Lucas tiene buena información. Sí, sí. Algún funcionario dijo eso. Pero bueno, pero bueno. Y también la vimos enojada a Mirta el fin de semana, ¿no? Bardeando a Milei. Ajá, sí. Dijo que sí, que la gente no llega a fin de mes, esto, que lo otro. Una mesa de la cultura también. Sí. Domingo, digamos. La gente la está pasando muy mal, querido. Sí, sí, sí. Es verdad, es verdad. Es cierto, Mirta. Yo solamente soy... Hace rato, ¿no? Una persona... Bueno, pero yo siempre transmito lo que me dicen la gente en la calle, querido. No, usted es la voz de la calle, Mirta. Es verdad. Este Macri, este Los Kirchner, este Menem, el que sea. La que está siempre es usted. Por eso. El poder permanente. Los gobiernos pasan... Desde Saavedra para acá. En eso pinta la verdad. Siempre fui la voz de la calle. La primera junta en adelante. ¿Usted ya criticaba a Cornelio Saavedra? Por supuesto. Ya era crítica. Sí, sí, sí. La gente siempre... En ese momento le dije, la grieta con Moreno va a ser tremenda. No va a ser tremenda, querido. Le cortó la cinta a la casita de Tucumán, ¿no? Bueno, no se pase, querido. No, perdón. Maravilla, maravilla. Si hubiera habido streaming en la época de Mirta. Terrible. En la época de la cuarentena estuve a punto de hacer, porque el doctor Facundo Manes me dijo, trabaje, señora. Sí, es verdad. Muy bien. En esa época. Yo estaba encerrado haciendo la claringuilla. No sabía qué hacer. Bueno, hubo mucha gente. Me mandaba videos pornos con Susana. Mirta, no. Susana es muy de hacer esas cosas. Correcto. ¿Qué consumían? Sí, sí, sí. De los que le gustan a usted, enanos, esas cosas. ¿En serio, Mirta? Nunca lo hubiera pensado. Está haciendo el carajo. No va a decir una cosa así. Sí, sí. Bueno. En ese momento dije, ¿qué hago? Doctor Manes me dijo, trabaje, señora. Sí, es verdad. Me hago streamer, le dije, ¿qué hago? Y usted estaba con unos auriculares grandotes, blancos. Con una silla gamer. Imagínate. Todo en el fondo así con luces de neón. ¿Por qué no? Re. Mirta Basada, lo habíamos pensado en el pasado. La reveo a Mirta, contestándole a la gente. Reaccionando a Twitter. ¿Qué bardiás? Reacción en vivo. Reacción en vivo. Sí, sí, sí. ¿Cuándo se va de gira, señora? Esta me voy a ir de gira. Así. Muy buena. Así hay que contestar. Tu vieja se iba de gira. Todo el tiempo. Hablar como un streamer, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que hacerlo así, directo. Y por eso dije, se están pasando los precios de los medicamentos, todo. No, es verdad, es verdad. Se están zarpando. Usted tiene sensibilidad social, Mirta. Sí, sí, sí. ¿Qué cosa es la pauta que me apunta? ¿Qué pauta? ¿Tiene por la pauta? Sí, sí, sí. ¿Qué estás diciendo de la pauta, querido? Un sí que dice Funtoy. No, 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 ahora que está, chicané, salga al aire, querido. ¿Qué tiene para decir de la pauta? No, pero ¿alguna vez se ha enojado el aire, Mirta, por la publicidad? ¿Puede ser? Y si yo mal no recuerdo que parece algo maravilloso. Tenemos que hacer todo publicidad oficial ahora. Todo es municipios o gobernaciones. No, al revés. Ya me amasó eso, Mirta. No, son los que la están poniendo. Municipios y gobernaciones. Sí, sí. El resto se cortó todo. Bueno, mejor. No hay plata. No hay plata. Mejor que se cortó. Todo es Black Macri ahora. Kicillof. Kicillof. Tenemos que ir por ahí. Municipio. ¿Lo vieron a Black Macri haciendo ese vivo con María Belén Ludué? Otra vez. Tomando café con leche. Don't understand. ¿No? Don't understand que no va. Por ahí nosotros no la vemos, pero... No. No, no, no. Vamos a tener a Santoro de jefe de gobierno, chicos. Y seguimos así. Matalutó. Sí, sí, sí. Matalutó, senador. ¿Viste, Johnny, el reportaje que le hizo este hombre, Shapiro? Sí, lo vi. Que habló de soccer, mi ley. Sí. Dijo, la peor cloaca del universo está en los medios argentinos. Ah, sí, como siempre. Sí, ya estamos acostumbrados. Dijo que Moisés es el gran liberador del mundo. Exacto. Eso puede ser, pero... Ben Shapiro. Sí, Ben Shapiro. No, no, Ben Shapiro. Ben Shapiro. Ben Shapiro. Sí. No, se llama Ben de nombre y Shapiro. Ya, Ben es hijo en hebreo. Que tampoco es un periodista, ¿no? No, son influencias. Es un youtuber, un youtuber. Son influencias. Divulgador, digamos. Sí, es como Tucker Carlson, ¿no? Sí, una cosa parecida. Mismo estilo, provocadores. Ha dicho en los últimos años unas cuantas barbaridades, ¿no es cierto? Ese estilo que le gusta a mi ley, jovencito. Las redes sociales. Con muchas, no sé cuántas millones. El presidente tiene, debe tener 7 u 8 millones de seguidores en YouTube. Es una bestialidad. Cuanto más bestialidades de sí soy, más seguidores tenés. Es que es así, Marcelo, ¿eh? Hay que acostumbrarse a eso. Yo no digo que esté bien, ¿eh? No, es una barbaridad lo que dijo el presidente. Y además, en alguna medida... No, no estoy hablando de los influencers. Muy, muy, este... 7 millones de seguidores. Sí, bueno, pero además muy injusto y muy desagradecido, ¿no? Porque el presidente... Para empezar, es un comentario muy inapropiado. Yo hablé algo del tema, pero puedo extenderlo un poquito. Es un comentario muy inapropiado para hacerlo en el exterior del país, ¿no? Para empezar a conversar, ¿no? Una barbaridad. Y segundo, que esto se va como agravando, ¿no? En los últimos tiempos, con comentarios cada vez más autocráticos respecto a la cuestión de la prensa y la libertad de expresión, ¿no? Pero bueno. Chiche está de acuerdo. Yo también lo dije en el programa de Diego Seymour. El viernes. Lo dije, porque él tiene que agradecer a los medios de comunicación. El lógico. Porque de sin codificar a La Nación más, todos le hicieron la entrevista a él y tuvo espacio para hacer y decir cualquier cosa. Sí, sí. En C5N. Así que nos tienen que agradecer un poco a los periodistas. Es muy interesante el fenómeno... En C5N también lo entrevistaba, ¿eh? Sí, claro. Es lo que estoy diciendo. Este fenómeno conecta de algún modo a Macri, que hay que decirlo, estuvo muy bien Macri ayer a la mañana con su declaración sobre el tema de Israel. Irán fue el primero y estuvo muy bien. Y también el gobernador Schiaretti, gobernador, felicitaciones. Fue el único dirigente peronista que salió inmediatamente... Es por ahí. Es muy bien. Gracias. Porque los demás van a ganar. Muy bien, gobernador Schiaretti. Tanto Macri como Milley procuraron o procura Milley gobernar por fuera de la comunicación a través de los medios, ¿no? Sí, sí, no. Los dos están inclinados más a las redes que a formular declaraciones en medios clásicos. Ahora, ambos, tanto Macri en su momento como Milley, vieron obsesionados por los propios medios que ellos ignoran. Sí, sí. Es un fenómeno raro ese, ¿no? Sí. O sea, te ignoro, pero te odio, ¿no? Sí, ellos hacen comunicación a través de las redes sociales, ¿no? Y algún que otro canal también. Realmente la gente hoy día no nos puede controlar, ¿no? Sí, sí. Donde se sienten cómodos... Pero hay una intención de dañar a los medios tradicionales. Sí, claro. Lo que pasa es que... Ya están bastante dañados los medios. Sí, sí. Nosotros hacemos bastante esfuerzo por dañar también, ¿eh? Claro, claro. Pero la diferencia es que Marcos Peña y Macri pensaron en un modelo como el de Milley hace 10 años, en 2015. Sí. Y no estaba... Y el mundo no era el mismo de ahora. Ahora es otra realidad. Y Milley lo podía... No existía TikTok, por ejemplo. Y ahora TikTok arrasa. Ahora, ¿qué pensás de la posición de Milley con respecto a, hablando en serio, de lo de Irán-Israel? ¿Te parece bien que se haya alineado tan fuerte con Israel? Porque escucho a muchos kirchneristas decir que nos ponen en riesgo. Que estar tan cerca de Israel, bueno, hace que nos puedan meter una bomba tipo embajada o tipo AMIA, ¿no? Es lo que escuché en los últimos años. Yo, probablemente, creo que los riesgos obedecen a otra cosa. Por ejemplo, obedecen a Bolivia, por ejemplo. Claro. Hoy, yo diría, inclusive, por encima de la propia triple frontera, ¿no es cierto? Que son los dos lugares... Concretamente Bolivia. Bolivia, por supuesto. Sí, sí, coincido. Sí, coincido. Bolivia tiene Irán metido... Coincido totalmente. Bolivia tiene Irán metido adentro. Te recuerdo que Evo Morales condecoró a Ahmad Bajidi, un comandante que nos voló a la AMIA, ¿no? Exactamente. Comandante de la Guardia Revolucionaria. Hay un trabajo excepcional de Miguel Viñasqui sobre el tema, publicado en este periodo de Clarín, que vale la pena verlo. Lo leí, lo leí. Es extraordinario. Bueno, yo creo que los riesgos están presentes en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, con independencia de cualquier posición. El terrorismo ataca donde puede, no donde quiere, ¿no? Está bien eso, ¿eh? Bueno, obvio. Bueno, entonces me parece que no, la posición argentina es correcta. ¿Es correcta para vos? Sin duda, por supuesto. No, bueno, es que hay dudas. En algún punto... Yo pienso lo mismo que vos, pero hay gente que lo pone en duda. Bueno, pero hay gente marginal. No, 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 no. No, mucha gente... Bueno, a Bois. No, 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 Marcelo, no. Mucha gente lo está poniendo en duda. Mucha gente está en el kinerismo y no en el kinerismo. Está diciendo... No me gusta, no me gusta que Argentina se ponga tanto del lado de Israel. Claro, porque hay una presunción de algunos sectores de que la Argentina está fuera del mapa del terrorismo mundial y que Milley, al volver del viaje, al tener la relación que tiene con Irán... Perdón. No hay ningún país que esté fuera del mapa del terrorismo mundial. Bueno, no, pero lo que piensan algunas personas. Claro, que nos meten en el mapa del terrorismo. Bueno, pero eso es una teoría sesgada, ¿no? Claro, obvio. Es una teoría porque, ¿cómo? Y resulta que hacer el pacto con Irán no era peligroso. Perfecto, Willy, perfecto. Esa falsa neutralidad que proclama el kinerismo... Claro, no es neutralidad. No es neutralidad, es ponerse el lado de Irán. Eso es lo que yo intento decir. A ver, no solamente me pareció esclarecedor lo que escribió Miguel Viñazqui, sino un dato que publicó yo, o no lo sabía o me lo había olvidado, creo que no lo sabía. ¿Qué cosa? Lo que publicó Héctor Gambini respecto del día de la presentación del libro Sinceramente de Irán Kirchner, en 2019, con la presencia, con la presentación del libro de este tipo, Sheikh Moshin Ali, que se saludó con todo el mundo y estaba especialmente invitado a la presentación del libro. Sí, sí, sí. Dató que yo creo que no lo conocía y me pareció... El viernes yo puse la foto en el TN, la foto del tipo este, del Sheikh. Ah, no lo vi. No, no, no pasa nada, pero te cuento. Es la foto de él con Aníbal Fernández, y no me acuerdo quién más, eran tres. Eso es lo que menciona Gambini. En la presentación del libro de Cristina. Sí, sí, sí. Sí, claro. Obvio. Todo ese mensaje de observar, digamos, el alineamiento con Estados Unidos y con Israel, también sirve para olvidar de dónde veníamos, digamos, que eso también... Es que lo que le jode, lo que le jode es que hayamos cortado los negocios con Irán. Sí, sí. Y que se ponga, además, en evidencia lo que era el acuerdo del kirchnerismo con Irán. Claro. Bueno, pero acá está Luis de Lía, seguramente para... No, a mí que me miras. No, no, me imagino... No me involucres. ¿Qué posición vas a tomar? No, no, no. No, bueno. Argentino. Yo argentino. Vos sos... Claro. Ah. Mi bandera no tiene estrella. Ahí está. Es un pelotudo, si el sol, ¿qué carajo es? Una estrella. Una estrella, claro. Chicos, dejemos de darle pantalla a estos marginetas, la verdad. Marginetas, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la verdad es que hay cierta gente que existe por nosotros. Pues le damos pantalla, dejemos que hable, entonces... Realmente... Esa es mi gran duda, ¿eh? Bueno, sí, qué sé yo. ¿Existen porque le damos pantalla o existen porque existen? Yo sé que están entre nosotros igual, ¿eh? O sea, están claramente, están entre nosotros. Entonces... Bueno, pero por eso. Ahora. Está bien, pongámoslo. Si me permitís un comentario serio, te haría algo bastante polémico, pero lo voy a decir igual. Sí. Yo comparto, por supuesto, que Argentina esté muy cerca de ambos países, Estados Unidos y Israel, pero las razones que hay detrás de esto, en el caso de Milley, son un poquito sobreactuadas, ¿no? En el caso de Estados Unidos es más bien con Trump en vez de con Estados Unidos, y en el caso de Israel, obedece por ahí asuntos de carácter más religiosos que políticos, ¿no es cierto? O sea, Israel es una democracia ejemplar, con independencia de su carácter religioso, ¿no es cierto? Sí. El presidente me parece que acentúa su vinculación religiosa con Israel más que una vinculación política con Israel. Yo creo las dos cosas, de estar recontra judío, está muy metido con la religión judía, está como en un éxtasis con eso. Sí, obvio, hay algo de eso. Y está la cuestión geopolítica, que él lo viene diciéndose mucho, que él se va a alinear con Israel en ese orden, con Israel y con Estados Unidos. Posiblemente es una cuestión de... Sobre todo, también para representar en Sudamérica al principal aliado de los Estados Unidos, a vida cuenta de lo que está pasando en Brasil, con un Lula. Un contraste con lo de Lula es tremendo, tremendo. Terrible, terrible. Lula es Irán. Lula es Irán. ¿No hay en el fondo un tema financiero y monetario también? Las dos cosas. Si no salíamos con Estados Unidos, no prestan plata, si no prestan plata, salimos adelante, salimos adelante. Es que es todo eso. Es lo financiero, es lo político y es lo religioso. Obviamente. No hay política, no hay política económica sin política exterior. Marcelista toma a Friedman, no, seguro, ¿no? Sí, pero por supuesto. Está muy bien toma a Friedman lo que dice, ¿eh? Friedman está procurando con bastante criterio y con unas posiciones bastante controvertidas, por cierto, pero muy interesantes para seguirla, procurando atenuar el estado de cosas. Sí, sí, sí. Dice que no tiene que contestar Israel, ¿no? Bueno, este... Dice, Irán acaba de cometer un gran error, Israel no debería hacer lo mismo. Es básicamente lo que dice, ¿no? Sí, sí, sí. Y lo propio dice respecto de Gaza, ¿no? Él se ha vuelto un crítico del modo en que Israel ha respondido al sitio que ocurre. Sí, yo ahí no estoy de acuerdo. No puede ser. Con ese tema no estoy de acuerdo. Pero lo interesante del caso es que me parece que lo interesante de Friedman es que es una posición válida. Uno puede no estar de acuerdo. Claro, claro. Pero realmente yo tampoco lo esté, ¿no es cierto? Sí. Eso no obtura mi admiración por Friedman y no debe hacer que no tengamos en cuenta su punto de vista, pues es un tipo muy capo. No, lo que dice es que ahora el mundo, no Israel, el mundo, Estados Unidos, Europa, incluso China, tienen que aislar comercialmente a Irán, que es donde más le duele. Hay que dejarlo. No es lo mismo el ataque de Irán que el ataque de Gaza, ¿no? No fue lo mismo. No, por eso yo diferencié. Yo le diría ayer lo de Friedman y en algún punto tiene algo de un poquito naif, ¿no? Porque yo lo conozco a Friedman, es un tipo extraordinario, ¿no? Yo lo entrevisté para CNN, es un tipo, es un fuera de serie, ¿no? Y es realmente probablemente uno de los mejores, si no el mejor, pero visto, al mundo le pegan el palo. Él le exigía ayer a China una reacción contra Irán. Sí, sí, eso no va a pasar. Que eso no va a pasar. No, no, China juega para Irán o Irán juega para China, no, no, eso es un eje. ¿Y con Trump qué va a pasar? Si gana Trump, se va a jugar más para lo de Israel, no tengas dudas. ¿Y con Putin cómo va a ser? Ah, bueno. En sus clásicas bravuconadas, Trump dijo ayer que esto con él no hubiera ocurrido. Para discutirlo. No, dejate de joder. Bueno, bueno, no lo tengo tan claro. Por eso, yo no tengo claro qué va a pasar al futuro. No lo sé. Con este mundo. No lo sé. No tengo claro. Bueno, saludamos a Carlos. Qué lunes hoy, qué lunes tan... Hay que ver a Carlos. Sí, necesitamos un Carlos Pagni que nos despierte, que nos despabile. Ah, acá me ponen claro que no hubo padre, pero hubo truco en el fin de semana. Ah, pasa truco. Sí, cómo salió. Arrasamos. Creo que 30-18, una cosa terrible. Mirá. Durísimo. Un partidazo. Sí, sí, otra vez. ¿Liñaste mucho el ojo? ¿El primer chico fue ese? No, jugamos uno rapidito. Gustavo, ¿viste otra vez Malé? Sí. Un chico lo tiene cualquier. Una máquina de perder. Bueno. Bueno, gran abrazo a todos. Buongiorno. Atención porque hoy, hoy en Odisea, vamos a hablar de las maniobras de la Cámpora para no irse del Estado, un gran informe que preparó Panchito Olivera y Daniel Vilota. Y atención con el invitado de hoy, Marcos Peña. No. Mirá. Bombazo, no lo había visto. Bombazo. Notón. Bueno. Qué bueno. Qué dirámosle. Atención, eh. Más Carlos sabe cómo llevarlo, ¿no? Atención, atención, atención. Gracias a Jorge Open, dice, hola, Carlos, saludos desde Curuzú, Cuatiá, Corrientes. Sí, lindo, Curuzú, Cuatiá, besos. Sámame. Eh, Fran Trimboli, dice, Meloni parece que no se separó todavía de su marido. Ah, 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 yo leí una nota, eh. Andrea Gianbruno. Perdón, acá me ponen que... Producto de un escándalo por unos autos. Luis Lacalle Pou se separó el año pasado, me dice Nico Cáceres. Sí, también. Atención, atención. Hay que hacer la nota a los presidentes separados, eh. Atención, eh. Yo leí a Meloni. Atención. Atención. Bueno, eh, Laura Mattioli también, Darío Di Giorgio, Laura Guardamaña también nos manda saludos, eh, a ver quién más. Martín Altamiranda, dice, los estoy escuchando desde Formosa. Eh, Karina Abanina también, Javier Franco. Eh, el amigo Marcello, dice, Carlos fue maravilloso, me encantó la puesta en el Politeama, me reí muchísimo. Gracias. Muy bien, muy bien. Vino al teatro y seguimos todos los fines de semana en el Politeama, eh. Está, muy bien. Eh, eh, Jorge Luis Selener también, eh, Casimiro Marcello Colón. Eh, Luis Alberto Matseo también nos manda saludos. Y la amiga Margarita, eh, dice, bueno, una señora entra a una tienda de tatuajes. Sí. Mira directamente al artista y le dice, quiero hacerme un tatú. Mira. El artista responde un poco vacilante, dice, porque era una señora grande. Dice, bueno, ¿dónde le gustaría el tatuaje? En realidad quiero dos, dice, uno en la parte interna del muslo izquierdo y otro en la parte interna del muslo derecho. Mira. Opa. Eh, el artista le dice, como desalentándola, va a doler un poco esto. ¿Está realmente segura de que los quiere ahí? Sí, dice la mujer. Claro, es ahí donde los quiero. No me importa cuánto va a doler. Muy bien. Bueno, está bien, lo que quiera. Entonces, echemos un vistazo al libro de arte para ver si hay algo que a usted le guste. La mujer dice, ya sé lo que quiero. Quiero un árbol de Navidad en mi muslo izquierdo y un huevo de Pascua en mi muslo derecho. ¿Qué raro, no? Está bien, lo haré. Pero, ¿me podría responder por qué quiere tal cosa? Y la mujer le dice, y porque estoy harta de que mi marido se queje que no hay nada para comer entre Navidad y Pascua. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Belísimo!